No pues aquí está ya hecho digamos casi viene el chorro de agua grande, aquí viene ya a otra velocidad y aquí le puedes hacer la desviación fácilmente, aquí estamos a un nivel como digamos a un metro y medio dos metros, que se puede hacer el canal por aquí fácil, la canaleta con retroexcavadora, aquí hasta está la brisa cayendo todo el tiempo aquí haces la canaleta, la continúas, viene por aquí la canaleta y acá abajo pones la turbina, digamos que sí podrías aventarte, no sé, metro y medio hacia el nivel y acá la desembocas otra vez, la salida de la canaleta yo creo que sí es suficiente aquí, está ideal aquí, hasta ya tiene aquí una desviación que le hicieron por este lado